Música Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Música Pastorita tiene guarabé Música Pastorita tiene guarabé Pastorita tiene guarabé Pastorita tiene guarabé Música Pastorita tiene guarabé Con tus sentimientos tristes yo no jugaré Pastorita tiene guarané Siempre lo sigo tu papi y siempre seré Pastorita tiene guarané Se ve que te quiero mucho, tú lo sabes bien Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané ¿Qué te pasa Pastorita? Pastorita tiene guarané 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 Pastora 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 Pero no eres tú, pero no eres guanay, 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 guanay Ella es pastorita, tiene guanay, ella tiene guanay Guanay, 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 guanay Guanay, guanay, guanay